Retiramos la tapa trasera. Retiramos los tornillos de la carcasa intermedia. Vamos a levantar la batería. Retiramos la carcasa intermedia. Utilizamos una herramienta de apertura metálica. También podemos utilizar una púa de plástico. Retiramos la tapa trasera. Aquí tenemos el altavoz o el parlante del dispositivo. Lo levantamos y lo reemplazamos con otro. Volvemos con el proceso de montaje. Con mucho cuidado, colocamos la carcasa intermedia. Apretamos todos los tornillos. Tocamos la batería y la tapa trasera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!